Y pues, este rey, pero por lo visto, lo que vimos ya en el video de un hombre que en un abrir y cerrar de ojos lleva una motocicleta ajena, para mí que ya le tenía fichado, o sea, al que dejó la moto ahí. Maná, vaya, esta otra cosa. Buen día, Matías. Buen día, don Oscar. Efectivamente, y este hecho se produjo en un supermercado, es decir, en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre la ruta número 2 a la altura del kilómetro 17, ciudad de Capiata. Y como bien mencionaste, esta persona aparentemente ya había estudiado previamente poder alzarse con este biciclo, porque simula ingresar al baño, posteriormente ya se sube en este rodado y en cuestión de segundos se da a la fuga. Justamente los intervinientes están estudiando ya esta imagen, imágenes digo bien, como para poder llegar con el presunto autor. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el oficial interviniente. Aparentemente, este supuesto actor llegó a bordo de un automóvil IST color rojo. Descendió, fue hasta el sanitario, pues posterior directamente se subió sobre el biciclo. La víctima manifiesta que ingresó al mencionado supermercado a realizar las compras, posterior al salir ya no encontró su biciclo. Entonces se pudo cotejar con circuitos cerrados, ¿verdad? En donde se ve a una persona de servicio masculino que vestía una remera de color rojo, pantaloncito de color blanco, donde se había hurtado la motocicleta. Como se puede ver en el circuito cerrado, es como si fuese el propietario de la motocicleta. La víctima del hecho es el señor Tomás Federico Sotelo, paraguayo, casado. En la zona de la ciudad de Capieta.